¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Diamante Déjame decirles que si les gustó el video pueden darle click al botón de me gusta y suscríbete si es la primera vez En el anterior capítulo hemos vencido a Inverna, la líder del gimnasio y conseguimos la medalla Carámbano El cual es un gran logro Después nos encontramos con Ceres quien ha derrotado a nuestro amigo y rival Mido Pero él va a entrenar para hacerse más fuerte y de paso nos fuimos a la base del equipo Galaxia Una vez ya fuimos a la base del equipo Galaxia, un guardia nos hablaba que no tengo la llave Y demostró que si la tenía dejándola caer por accidente Y ahí fue donde entramos al almacén del equipo Galaxia Listo, hay muchos reclutas La gente como tú no comprende por qué hacemos lo que hacemos No entiendes al equipo Galaxia, así que ¿por qué nos desafías? Bueno, vamos a enfrentarnos a ese sujeto Machu Jun le va a dar un buen terremoto a este Stunky Bueno, cabezas no funcionan porque es tipo siniestro A parte del tipo veneno Pero un terremoto si acaba con un solo golpe Por suerte no tiene resquicio, creo No he comprendido ni el combate ni tu fuerza Bueno Cosas que pueden pasar Una llave especial, así que por el momento Bueno, luchamos contra este sujeto Alerta a intrusos Algo huele muy malo aquí ¿Será que no se ha bañado? Ahora Machu Jun acaba con ese bronzer con un terremoto Eso lo tengo más claro que el agua Terremoto para ti Machu Jun con un terremoto es la bestia Lástima que esto está a favor No es una mitad de fuerte que el terremoto Uno porque tiene potencia de 60 Dos porque es ataque especial Y sabemos que Trampardos va más por físico Y tiene el ataque especial muy malo Es muy flojo en ataque especial Listo Ya lo teníamos más claro que el agua Y ganamos Oh, era el olor de mi Pokémon Pues sí Claro Es de Pokémon Bueno Bueno En parte Es un guía Es Es de unos almas afectuosos Vamos a explorar todos los rincones De la base del equipo galaxia Vamos Vamos Aquí hay un objeto Y sí Tenemos bomba de lodo Y otro objeto más Sí Exactamente La llave del equipo galaxia Y ahora sí Antes que nada Voy a enseñarle Bomba de lodo A Nadie más Y nadie menos Que Gaby No, no, no Tóxico Ya lo he aprendido Lanzas llamas No No utilizo el lanzas llamas Voy a usar bomba de lodo Voy a enseñarle bomba de lodo A Nadie más Y nadie menos Que Gaby Sí Al fin y al cabo Es la única que lo aprende Voy a quitarle No sé Tóxico Sí ¿Por qué no? Y listo Aprendí Ahora Listo Ahora solamente Gaby tiene sus Estas A favor Y listo Y listo Y ahora Nos vamos a la puerta Ahora sí Tenemos la llave Esto fue más rápido Que pensé Pero bueno No pasa nada Fue pura casualidad Bueno Presenta que hay un objeto Frustración Bueno No me serviría en nada Porque ya Debo todo el tiempo Con mis Pokémon Así que Sería muy débil Porque Frustración Básicamente Para los Pokémon Nuevos Los que Acabo de atrapar Y toda la pesca Un momento Vamos por La escalera Y vamos Por la Por aquella Por aquellos Transportadores Vámonos Aquí hay objeto Eso Ah La M Te robo Ah Bueno Fácilmente Habría que Bueno Hay un atajo Así que Me voy Al atajo Directamente Al atajo Listo Ups Eh Mira Nuestra base Tiene la última Tecnología Una criatura Como tú Debería tener Cuidado Con lo que toca Vamos a ver Que Pokémon Sale Cadabra Yo tengo Una Abra Kazam Vamos a usar Terremoto Bueno De tal manera Más suyo Un ataca Por especial Digo Por físico Que diga Y Plop Devotamos A Cadabra Pistones Otro Cadabra Esta batalla Ya la tengo Quien Quien Suzano Fui Se enseñaría Dejaría Que Cadabra Aprende A 5 Costes Y Ataca Más Por especial Que por físico Por eso Le costará Pero eso Le costará La victoria Eso y que Matsuyun Es Una bestia En ataque Físico Tu equipo Pokémon y tú No formáis Parte de mis cálculos Exactamente Y ahora Vamos a Salir Por ese Atajo Mira Que Liarme Mira Que Liarme Hola Y ahora Nos vamos Al centro Pokémon Para Estar A full Tengo Algunas M3 Que No las Utilizo Pero las Tengo Como Por colección Nada Más Listo Mis Pokémon Están Curados Y ahora Vamos Vamos a La base Del Equipo Galaxia Les cuento Que hace Mucho No 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 He Vuelto A jugar Pokémon Diamante Bueno Vamos A la Puerta Vamos Al grano Ya Si A ver Si me cruzo Bien Si no También Que Te diviertes Corretiendo Por nuestra Base Pues Tu Rastro No Va A Desaparecer De un Plumazo Dos Palabras Cabezazo Zen Y Más Suyo Un aumento De nivel Si Ya Estaba A punto Chirrido Tentador Pero No Aprender Chirrido Otro Golbat Cabeza Sosten Y San Se Acabó Si Ya Derrotamos A Golbat Y Ganamos A Recluta Galaxia Hasta La Próxima Tienes Una Gran Racha Bueno Si Me Lo Dicen Muchos Vamos A Mover Vamos A Colocar El Garbis Tena Como Líder Del Equipo Seguro Que El Cansancio Ya Hace Me En Ti Eso Era El Equipo Galaxia Bueno Es Que Un Los Reclutas No No Es Que De Mucho Cansancio Acabo Los Derrotan Un Place Plus Ahora No Es Por Ese Con Confiación Y Nada Por El Estilo Solo Que Por La Diferencia El Nivel Está Más Claro Que El Agua Eso Y La Ventaja De Tipos Bueno Un Círculo No Va A Derrotar A Un A Un A Un A A Un 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 Y Necesito Cargar Energía Para Para Un Dispa Si Está Más Que Regalado Ese Combate ¿Qué? No lo entiendo. ¿A qué viene tanta prisa? Que los pokémones están en peligro. Vamos por un portal de estos. Wow, camas. Genial. Eso significa que se viene algo chungo. Algo difícil. Bueno, esos dos reclutas no es que represente lo difícil. De que, digamos, estás disfrutando de tu visita sin guía y no autorizada por la base del equipo de galaxia. ¡Ey! Tú te has creado cierta fama entre el equipo de galaxia. El que te atrape conseguirá un ascenso. Creo que ninguno va a conseguir ascenso. Esto está más claro que el agua. Tungi y Crowbunk. Garla y Garby 7. Nada. Doble intimidación. Pero ya no sirve de nada porque puedo acabarlo sin un solo golpe. Le bajamos los ataques a cada uno. Dos ataques. Sí. Tiene una razón. Chispa para Tungi y... Golpe aéreo para Crowbunk. Crowbunk cae. ¡Cae! Y Garby 7. Nada. Vamos a ver si acaba con el Tungi y con un Chispa. No es que me esté excediendo de confianza ni nada por el estilo. Solamente es que me encuentro de los reclutas que tienen unos Pokémon muy débiles. Pero bueno. Cada cual a su rollo. Saca a Crowbunk. Que solamente viene para saludar. Y... Otro es Tungi. Vamos con Chispa, Tungi y... Golpe aéreo para Crowbunk. Y... Derrotamos a Crowbunk. Y ganamos. Bueno. A ver si ganamos o no. Lo único que encuentro son reclutas débiles. Bueno. Solamente queda Clamiao. Que va a ser derrotada. O derrotado. Derrotada por el abocajarro de Carla. Por si la no es Cascar. Sí. Ya está. Ya está. Ya está. Y ganamos. 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 Déjame hacer lo que quiera. Acabo de quedarme sin ascenso. Ven. No creo que ninguno tenga un acento. Porque no han podido. Más que otra cosa. ¡Ah! Y listo. Nos encontramos con nadie más y nada menos que Helio. Vaya, vaya, vaya. Así que eres tú de quien tanto he oído hablar, ¿eh? El insecto que se ha atrevido a enfrentarse al Equipo Galaxia. La verdad es que me esperaba alguien más experimentado, menos joven. Parece que eres todo un quebradero de cabeza para nuestros comandantes. Sé por qué estás aquí. Lo veo en tus ojos. Has venido por Uxie, Mesbri y Azel. ¿Me equivocó? ¿Quieres salvarlos? Pues yo no los necesito más. Ya he conseguido lo que quería. Si quieres liberarlos, adelante. No me importa en absoluto. Además, así me ahorro el tener que pensar. Cómo quitarme los de encima. Ahora, debo reconocer que me intrigas. Eres un curioso espécimen. Estos Pokémon no tienen nada que ver contigo. Y, sin embargo, quieres rescatarlos. ¿Y todo por qué? ¿Por pena? Un sentimiento ilógico e irracional. La pena y la compasión son debilidades humanas innecesarias. Y eso es lo que te ha traído hasta aquí. Ya te arrepentirás de hacer caso a tu corazón. Yo haré que lo lamentes. Se oye épica esta batalla. Mordcrow. Vamos a ver si cae fácilmente ante un chispa de Katwi7A o no. Primero, voy a ver si con un chispa lo acabo con él o no. Al fin y al cabo, que ni quería usar objetos. Aunque anula el imán. Lo cual le baja la potencia al chispa. Con el imán. Vuelve a solamente tener el estado a favor. Pero, de todas maneras. Mordcrow cae. No necesitaba... Está claro que no necesito cargar para cargarme a los oponentes. Aire afilado. Sí, me causa un poquito de daño. Pero nada del otro mundo. A ver si Golbat lo aguanta. Uy, quedó un PS. Aprovecharé para cargar. Aunque no sé si lo veía necesario. Pensaba que hubiera utilizado una hiperpoción o algo por el estilo. Pero aún, creo que aún tiene la superpoción. Pero bueno, al menos nos aumentamos la defensa especial. Vaya Hax que tiene Katwi7A. Y... Golbat cae de un chispa. Y listo. Vamos a ver cuál es el siguiente Pokémon. De Helio. Y Garbis7A aumenta de nivel. Neasel. Rápido. Sí. Mi último Pokémon. Voy a usar carga por si las moscas. ¿Serio? Carga. Para así... Cargar de energía y aumentar el ataque. Digo, la defensa. Ya puede usar el objeto, así que ya la chispa ya está más potenciada con el imán. Más estafa a favor. Cuchillada. Vamos a ver si eso le causa daño. Bueno, le alcanzó a dejar en amarillo. Por lo menos... Hay que darle crédito. Ha conseguido dejarle en amarillo a Garbis7A. Pero... Ya no fue suficiente. No fue tan difícil. Y ganamos al equipo, al líder Helio. Interesante y muy curioso. Vaya. Pues sí que pareces fuerte. Y esa fuerza, o sea... Proviene de tu compasión por los Pokémon. Menuda tontería. Los sentimientos son meras ilusiones. Y como todas ellas, se desvanecen hasta desaparecer por completo. Por eso, yo he apartado toda mi vida. Toda de más. De emoción y sentimentalismo barato. Aunque eso no viene del caso. Y además, tampoco lo entenderías. Retomando el hilo. Haber llegado hasta aquí demuestra tu fortaleza y valentía. Y esa es tu recompensa. Tenemos la Master Ball. La Master Ball es la Poké Ball más potente. Ningún Pokémon puede resistirse a su poder. Aunque a mí no me hace falta recurrir a ella. A diferencia de los entrenadores. Yo pretendo convertirme en un amigo. No pretendo convertirme en amigo. Ni compañero de los Pokémon. Y tampoco los utilizo como herramientas. Como otros miembros del equipo Galaxia. Tan solo me apodero de su energía. Usa el panel de transportarse. Si quieres rescatar a los Pokémon. Yo me marcho al Monte Corona. Exacto, Monte Corona. El lugar donde nos encontramos por primera vez. Subiré hasta la cumbre y allí pondré fin a todo. Bueno, más bien sentaré las bases para un nuevo comienzo. Vaya, el supuesto está loco. Y vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click al botón me gusta de acá abajo. Si es la primera vez que es una de mis videos, suscríbete. Subiré todos los días de acuerdo a horario en mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a... Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!